Más de 500 privados de libertad en el penal San Roque serán vacunados contra el coronavirus con la vacuna Sinophar. Eda Guzmán, directora del régimen penitenciario del penal, explicó que 20 privados de libertad de la carceleta de Tarabuco rechazaron ser inmunizados por creencias religiosas. Se ha conseguido que el día de hoy se vacune al total de la población de los privados de libertad. Alrededor de 500. Ya se había vacunado con anterioridad a las personas mayores de 50 años y con enfermedades de base que ya cuentan con la primera dosis. Ahora se va a vacunar a todos los mayores de 18 años y los próximos días la segunda dosis de los que les falta. Han vacunado alrededor de 40 privados con enfermedades de base y mayores de 50 años. Ahora se van a vacunar alrededor de 500. Le digo alrededor porque esa cifra fluctúa. En función a los ingresos de las asistencias familiares y otras. En las provincias ya se ha vacunado a la totalidad. En Monteagudo, en Padilla, en Tarabuco, lastimosamente no han aceptado todos, pero sí se ha vacunado. Y en Camargo también a los mayores de 60 y con enfermedades de base y esta semana también a la totalidad de los privados. Lastimosamente en esto interfieren sus creencias religiosas. La mayoría son cristianos y piensan que no tienen que hacerse vacunar porque sus pastores les han dicho que no lo hagan. Entonces, son 28 privados en Tarabuco y solo 8 se han vacunado. En Bolivia existen 12.840 presos en las 54 carceletas del país con detención preventiva del 84%. ¡Gracias!